El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Rusia, en donde hay una seria advertencia. Rusia advierte a Ucrania sobre catástrofe. La Federación Rusa advirtió hoy a las autoridades ucranianas que una operación para neutralizar a los prorrusos que controlan ya varias sedes oficiales en el sureste del país llevaría unas consecuencias catastróficas, así lo advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que se refiere a un supuesto plan, un presunto plan de Kiev para liberar por la fuerza los edificios ocupados en Donetsk, en Lugansk y otras ciudades. Cancillería hace un llamado al gobierno de Kiev, así como Estados Unidos y la Unión Europea, que apoyan a las autoridades ucranianas para que evite que se consumen errores criminales, así se refirieron a ellos de manera textual. Y mientras yo le digo esto, me voy hasta la India. Allí en la India hay una explosión que deja nueve heridos. Explosiones que se registraron hoy en un tren que se acercaba a la estación de la ciudad de Chennai, este es en el sur de la India, han dejado una mujer muerta, nueve heridos. Tenemos mismas explosiones que son tratadas como un posible caso terrorista. El portavoz del sistema de ferrocarril sureño de la India, M. Bupati, ha dicho que estima que las explosiones fueron causadas por bombas colocadas en el expreso Bangalore, Guaytí, y estallaron cuando se llegaba a la estación. Hasta este momento, ya le insisto, un muerto. Voy hasta Colombia, atrapados en una mina. Al menos 30 personas quedaron atrapados en una mina en el municipio de Santander de Quilichía o en el suroccidente de Colombia. Esta mina no estaba registrada, era una mina ilegal, no estaba registrada ni se sabía de su existencia por parte de las autoridades. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sector de la mina registró esta avalancha de lodo y piedra mientras los mineros se encontraban en sus faenas al interior del socavón. Paralelamente me voy rápidamente hasta Malasia, en donde se difunde ya un informe preliminar sobre el avión Malayo. Casi dos meses después de la misteriosa desaparición de este aparato con 239 personas a bordo, se da a conocer este reporte. Un reporte que se refiere al transpondedor que apagó las comunicaciones automáticas por satélite. Reconoce que la última posición del Boeing 777 nunca se supo, por lo que el informe recomienda encontrar una mejor manera de darle seguimiento. O sea, dos meses después tenemos un informe que no nos dice nada y tenemos un informe que no soluciona nada, ni que ofrece ninguna pista de nada. Fíjense nada más, lo que sí es que reconoce que no se sabe nada. Mientras tanto, regreso hasta México, en donde, bueno, pues estamos en primero de mayo, cerramos el periodo ordinario y llegan en el último día las leyes secundarias en materia energética. De tal suerte que el Congreso destinará, pues, varias semanas al análisis y discusión del paquete de leyes que se ha entregado en San Lázaro y que se irá a un periodo extraordinario. Consta de seis leyes y a partir del 15 de junio los legisladores estarán discutiéndolas y se modificará en el pleno durante el periodo extraordinario que precisamente se va a realizar en esa quincena. Entre otras cosas, lo que sucede con estas reformas es la apertura total en el sector energético, con excepción de la gasolina que será liberada de manera paulatina, como le informaba yo el día de ayer. De todos modos, los legisladores ya están trabajando en su lectura y ya están trabajando en el conocimiento de esta y en el análisis de este paquete de leyes que evidentemente, pues, estaban esperando particularmente presas del sector energético en donde pudiese haber alguna posibilidad de participar en esta nueva legislación que no me cabe duda, tendrá un impacto en el sector energético en México. Así son las cosas, así se las hemos contado a usted. Hoy, pues, desde luego que la ciudad está un poquito complicada en materia de marcha. Esto, tome usted sus debidas precauciones si es usted tan amable. Manténgase informado, claro, está a través de blureport.com.mx de aquello que pasa en el planeta. ¡Amplía tu mundo! El Reborn, el mundo desde México.